Hay información de los Panama Papers, donde tu familia no tiene una, sino tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. ¿Contesta sí o no? Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. Sí, a ver, les explico. Fue una cuenta ahí que tuvo mi abuelita hace muchísimos años, que alguien la convenció de sacar su dinero, que era muy poco dinero realmente. Y entonces cuando muere mi abuelita, pues por herencia le toca principalmente a mi tía.